Yo digo muerte a los recuerdos, muerte, seamos sinceros, de que nos sirve recordar, de joven era más guapo, daría todo por volver a tener 20 años, frases repulsivas que nos hacen miserables ante lo que somos hoy, por eso, cada vez que se os ocurra recordar lo maravillosa que era vuestra vida, voy a aparecer yo, y os voy a hacer un sabor enorme, voy a borrar ese recuerdo, lo voy a enterrar en lo más profundo del olvido. Ahora escuchad mi nombre atentamente, Alzein, pero no quiero que lo recordéis, nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más, 6 millones de clientes invirtiendo 150 millones de euros al año en obras sociales, Obra Social Caja Madrid.